La industria cafetalera tiene una historia de 200 años en México, pero actualmente ya ocupa el noveno lugar como productor, aportando el 3% del volumen internacional e involucrando a más de medio millón de productores. En México hay tres destinos turísticos que destacan por su producción cafetalera y que no pueden pasar desapercibidos por los visitantes locales y extranjeros. Uno de ellos es Veracruz. Hoy en día es el segundo productor de café a nivel nacional, exportando más de 353 mil toneladas de café cereza y que da trabajo a miles de agricultores locales. Se encuentra Chiapas, con su ruta del café una de las experiencias más fascinantes del turismo alternativo en este estado. La altitud de sus parajes cafetaleros oscila entre los 600 y 1.500 metros sobre el nivel del mar. No puede faltar Oaxaca, en donde la mayoría de sus haciendas cafetaleras se encuentran en el poblado de Pluma Hidalgo, que es para muchos la mejor zona con la que México cuenta para obtener café de altura y cuyos cafetales se encuentran a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Aquí los cultivos orgánicos son libres de químicos y contribuyen a la sustentabilidad del medio ambiente. Los vientos cálidos del océano Pacífico también contribuyen a que la bebida sea famosa por tener un aroma y fragancia moderada, un sabor marcado y fuerte, poca acidez y un cuerpo medio. MVM Televisión